Nos acaba de llegar la notificación de ANMAT en relación a la autorización de la vacuna Sputnik V para los mayores de 60 años. La verdad que estábamos muy expectantes con esta autorización porque ahora sabemos que los mayores de 60, tenemos muchos jefes de servicios que aún no pudieron ser vacunados contra la COVID, podrán ser vacunados. Con esta autorización y siendo el personal de salud el primer objetivo de la vacunación contra la COVID, ya podremos avanzar con los mayores de 60 en cuanto recibamos más cantidad de dosis. La autorización de ANMAT para la vacunación con Sputnik V para mayores de 60 años está basada en la presentación de más documentación en relación a que es segura y que tiene eficacia en estas personas. Cuando lleguen más dosis se vacunarán los mayores de 60 años del personal de salud de acuerdo a las normativas de Nación y luego los mayores de 60, quienes son los que tienen riesgo de tener complicaciones con esta enfermedad COVID. ¡Gracias!